El nombre de toda esta gran familia del Infonavit, lamentar la sensible pérdida de un hombre ejemplar, que fue don Jesús Silva Herzog, un hombre que en este país y su historia, y entre muchas buenas historias que construyó en su vida profesional, fue la creación al lado del presidente Luis Echeverría, junto con Fidel Velázquez, la creación de una institución de Estado como fue el Infonavit. Aquí estamos profundamente, yo diría tristes, por la partida de un hombre ejemplar como fue don Jesús, y que estamos de luto y que nos acordaremos siempre de él todos los días que esta institución cumpla con su deber. Estará en nuestra memoria un hombre que se dejó huella al frente de una institución del Estado mexicano. A eso iba yo, la huella de Jesús Silva Herzog es una huella profunda, es una huella grande, no solamente como director, fundador del instituto que ahora tú encabezas, el Infonavit, sino su paso por las secretarías de Hacienda, tanto tiempo, con su experiencia, le tocó lidiar con aquella crisis de los años 80, David, tú eres economista también. Mira, hoy debe de venir a nuestra memoria momentos difíciles que ha tenido este país frente a Estados Unidos, y hay que recordar a don Jesús como un hombre preparado, con principios básicos, hijo de otro gran mexicano, su padre que en la UNAM también hizo historia, y que hizo historia en la política mexicana, con principios sólidos, con una responsabilidad frente a la nación, con una defensa ultranza de la soberanía nacional en los peores momentos de la deuda externa. Don Jesús también dio lecciones de cómo hacer política económica respondiendo a los intereses de México. Hablar de Silva Herzog es hablar de Hacienda, hablar del Banco de México, hablar de la Secretaría de Turismo, hablar como maestro universitario, hablar como un potosino distinguido, o hablar como el fundador, primer director de esta institución. Yo creo que México ha perdido un buen mexicano, un hombre de principios y de altísimas responsabilidades, y un hombre que dejó huella en su paso por esta vida, pudiendo heredarle a sus hijos, un hombre limpio, de un hombre que trabajó siempre por el bien de la nación, al servicio público, que eso hay que retomarlo, Pepe, como lección de hacer buena política en México.